Y recuerda, no olvides de seguirme en Instagram y en TikTok Cuando se te desatan los cordones Oye, si pecamos Uy, que hambre, si, si, si Pues vamos Se me ha desatado Anda, átate eso que te vas a matar ¿Y cómo le digo que no se atarme los cordones? Nada, nada, luego me las ato Madre mía ¿Qué ha sido tú? Yo no, yo no Eso te pasa por no atarte los cordones ¿Y estas petunias? Si, si, si son comestibles y todo A ver Está malísimo Pues eso no se come ¿Será? ¡Ven aquí! ¡Pero vuelve! Pues haber tratado los cordones Cuando te cruzas con alguien por la calle Uy, que viene alguien Perdón No pasa nada, no pasa nada Pero macho, ¿derecha o izquierda? Yo a izquierda ¿Pero la tuya o la mía? La mía Ah Macho, pero decidete ya Cambio de sentido ¿Y esto? Te falta calle Cuando encuentres un séptimo por la calle Por un séptimo ni me agacho Hola, buenas Buenas Perdona, ¿puedes darte prisa? ¿Pero esto dónde tiene el código de barras? Eh, por ahí abajo Ah, aquí ¿Y cuánto es? Pues cuesta un euro y un centimo El céntimo Pues... El verga larga ¿Sí? ¿Soy yo? Pues no te lo vas a creer Me falta el cínico Pues nada, si no tienes dinero No te puedo cobrar Tienes que dejarla donde estaba Pues nada Tendría que haberlo cogido Cuando te hacías el dormido Para quedarte a dormir Cariño Venga, va Que nos vamos a casa ¿A casa? No me quiero ir aún Tranqui Tengo la solución ¿Qué tienes pensado hacer? Nos hacemos los dormidos Y así te quedas a dormir Tengo una idea ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Pero corre? Vaya, se han quedado dormidos Tienes tres segundos para levantarte y virilte a casa Cuando olías la comida Oye mamá ¿Qué hay para comer? Pues comida Comida Ahora lo entiendo Gracias Más tarde Tres, dos, uno Huele a comida Uf, que hambre Llámame, llámame A comer Sí Huele a patata Ojalá sean patatas con pollo Patatas con pollo Patatas con pollo ¡Pero mamá, si sos patatasola! No te quejes y comete lo entero Cuando venía el ratocito Pérez Mamá, se te cayó un diente ¿Se te cayó un diente? ¿Y ahora qué hago? Toma, ponlo debajo de la cama Y vendrá el ratocito Pérez Y me traerán dinero Vale, y mañana tendré dinero Por la noche Desde la guerra que no nos vemos Ven aquí, sucio ratón Creo que esas tenemos, eh Te vas a cagar Ataque especial Mmm, hoy tomaremos sopa de rata ¿Pero lo que está pasando aquí? Nada, hija mía Que había una ratita por aquí Y me la he cargado ¿Pero qué haces, mamá? Si eso era el ratocito Pérez ¿Ratón qué? ¿Esto no es una rata? Ay, Dios mío Que se la ha cargado ¿Y ahora qué hacemos? Tranquila, no te preocupes Yo me encargo Vale, arregla Uy, cómo ronca Al día siguiente A ver qué mantra ya 20 euros ¿He escuchado dinero? No, no, no No me lo quites, mamá Dame eso Yo te lo guardo Vale, ya me he quedado sin diente Y sin dinero Cuando tiramos una piedra por la montaña Mamá, queda mucho No te quejes Que ya nos vamos a casa A casa Me las voy a llevar a casa Vais a ser todas mías Todas mías Un bicho, qué asco Pa' afuera Toma Nos vamos ya, mamá Espero que no te lleves eso para casa Me lo quiero llevar a casa porque es mi tesoro Tesoro, ya lo estás dejando Pues entonces las tiraré Cañón, va ¿Pero qué haces, animal? ¿Pero qué pasa, mamá? ¿Pero qué haces? No puedes ir tirando las cosas así sin más Y si le das a alguien, ¿qué pasa? Ay, 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 ay No lo animo, no lo animo Joder Qué asco Onda, pues tenía razón mi madre Cuando se te rompe la sudadera por el pomo Pero bueno, que tarde es Mejor tendré que darme prisa Oh, otra vez no Vale, otra que me cargo Esta es la última vez quebrará un pesado No volverás a hacer daño a este mundo Cuando te quedes sin jabón Hidrochorro Bomba de agua ¿Pero por qué no sale? Pues nada, tocará hacer el truco Un poquito el agua Este truco nunca falla Los ojos, me escuece Los abriré un poco Como nuevo Madre mía, lo que me ha costado Un poco más si pierdo la vista Cuando vas a comprar zapatos con tu madre Hola Pasa, voy, voy Bueno, venga, elige ¿Cuál te gusta más? Oh, quiero la roja Pues entonces la blanca Entonces, ¿para qué me preguntas? Que no digas nada, que soy tu madre El mal, vale Oh, qué bonitas Toma, pruébatelas Déjame a mí Casi terminamos antes Todo vale ¿Cómo te sientes? Creo que bien A ver, levanta el dedo ¿Qué? ¿Notas algo? Ay, sí, tus dedos Perdona ¿Tienes una más pequeña? A ver, te entrego todo esto Para que te pruebes A ver, vispruebanos de todo esto Ay, mamá Creo que esta no entra, eh Que sí, hombre Que sí Aprieta, aprieta Que tires Y en este, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Nada, mamá Y ahora Creo que noto algo ¿Notas algo ahora? Ay, mamá A ver, camino un poco Pues mamá, a mí me gustan Algo falla, algo falla Espera que te busco otra Que no, mamá Que llevamos mucho rato aquí Da igual, cómprame cualquier zapato Seguro Hola, hijo mío Qué guapo Esto me pasa por contestarle Cuando un famoso aparece en Disney Channel Pero bueno, mira por dónde va Perdón, tío Uy, esos gritos de dónde salen Pero qué haces? Escúchame, mira por dónde vas, eh Pero un momento No sabes quién soy, ¿no? Bueno, no sé quién eres Claro Como si eres el presidente, hombre Yo no entiendo Vaya, qué tarde se me hace Cuidado Hola, soy Mike Y estás viendo Disney Channel Pero, ¿dónde estoy? ¿Pero qué es esto? Pero bueno, ¿este ruido qué es? A ver que me entere yo ¿Dónde estoy? Pero amigo, estás en Disney Channel Un poquito de profesionalidad, por Dios ¿En Disney Channel? ¿Qué? Bueno amigo, te dejo que mi tiempo se acaba Hasta luego No, no, no te vayas Uy, pero ¿y esto? Pero si es un instituto esto Yo no entiendo La verdad que no entiendo nada Pero me está gustando Vamos, Troy, Dale ¿Cómo me voy? ¿Toda vez he vuelto? No entiendo nada ¿Y si mi vida es una serie? ¿Cuándo no puedes ver Netflix? Hoy me voy a ver una peli en Netflix Hay demasiadas personas usando la cuenta en este momento Oye, mamá, una pregunta Dime ¿Podrías apoder la tele y dejarme a mí verla? Imposible, le acabo de poner ¡Joder! ¡Joy que! ¡Joy que! Déjame verlo, hombre Nada, mi madre, imposible Voy a probar con mi abuela Hola abuelita ¡Hombre, nieto! ¿Cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Pues nada, me he puesto una serie aquí del Netflix Joder, macho Todo el mundo hoy está con el Netflix ¡Hoy! Hasta el perro está viendo Netflix Vamos a dedicar Oye, papá ¡Eh, hijo mío! Por casualidad, no estarás viendo Netflix, ¿no? Pues sí, justamente me pillas viendo una serie ¿Podrías apagarlo y dejármelo a mí? ¡No puedo, hijo mío! No puedo Es de bricolaje y la tengo que ver ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡De verdad, nadie me puede dejarlo ir en Netflix, ¿o qué? ¡Esto ya no es un juego! ¡Peligroso! ¡Ah! ¿Y ahora esto por qué no va? ¡Uy, qué escena más buena! ¡Eh! Se ha apagado mágicamente ¡Ole, ole! ¡Yo puedo verlo! ¡Ole! ¡Oh! ¡Vaya, creo que se ha ido la luz ¡Te desigüe verguenza! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡A sube! ¡Nos vemos!